¿Por qué es necesario el sureste de México? Desde que comenzó la cuarta transformación, la zona más necesitada del país era el sureste. Nuestro presidente lo sabía y sabe, lo vivió y lo sintió, como en millones de mexicanos de nuestro país. Y de inmediato puso en marcha programas sociales en favor de la gente más necesitada. Creó miles de empleos en las obras que puso en marcha, que han sido criticadas hasta el cansancio. Unas críticas injustas y otras con su dosis de verdad a medias. Nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador ve en el sureste a un país más activo, más desarrollado y dándole un toque de nuevos proyectos nacionales e internacionales. La visión de nuestro presidente es desarrollar e impulsar no solo a Tabasco, sino también a Campeche, nuestro querido Veracruz. Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca. Con un tren maya que transporte no solamente a personas, más aeropuertos, como el que se pretende hacer en Quintana Roo. Es un buen ejemplo de transformación congruente y en armonía con empresarios, sectores sociales y todos los órdenes de gobierno. También se avanza en un tren transísmico que eleva el potencial de comercio en todo el país con el mundo, obra que nadie ha criticado, hasta ahora que salió el tema con Grupo México que, como muchos emporios empresariales de nuestro país, crecen y han crecido de concesiones. Es cierto, dan miles de empleos si es necesaria una relación justa al gobierno-empresas, pero ¿no es necesario ayudar a México cuando ha dado tanto? Hoy los empresarios están de espectadores, para ejemplo, un botón. Nadie quiere perder lo que ya tiene si es importante, pero es necesario que todos pongan y que, así como se desarrolla, se paguen impuestos. Es por eso que el SAT y la Procuraduría Fiscal hacen un trabajo de primera. Por otro lado, es de pena ajena que existan gobernadores que, en lugar de desarrollar su entidad, se vengan a la CDMX de fantoches histriónicos con ataúdes. Bueno, no es suficiente lo que México ha vivido en carne propia en pérdidas humanas. Gente que al pasar en esos momentos no tenga ni siquiera para un servicio funerario digno. Servicio que, por cierto, lo da el DIF federal a la gente más desprotegida, de manera honesta y eficiente. Nuestro presidente no necesita aplaudidores ni ayuda de ese tipo, pues sus resultados son tangibles. Qué lástima que para algunos les quedó muy grande la encomienda y tengan que estar saliendo de sus entidades para poner en práctica las anteriores prácticas electorales. Mapacheras, se dicen obradoristas, pero de eso no tiene nada. El sureste sigue adelante y arriba, con el sello del presidente López Obrador. Ninguna transformación es perfecta, pero esta sí era necesaria. Se necesita unión nacional, acuerdos entre partidos y respeto, porque vienen tiempos complejos en lo electoral, tanto en nuestro país como con nuestro socio comercial del mundo. Nuestra nación será usada de bandera para ser tratada como tema electoral. Y como dice nuestro presidente, a México se le respeta, pero empecemos respetándonos nosotros.